Aquí Espino Alfa Y si, este no es uno de mis errores Realmente me he convertido en Espino Alfa ¿Por qué? Porque hace unos días Espino Alfa y yo apostamos en En un juego Que el que obtuviera mejores resultados Se llevaría el título de Espino Alfa Y pues bueno, como podrán ver pues Yo he ganado Y si, yo soy Espino Alfa ahora Y él se ha quedado con el puesto número 2 El caso es que nos encontramos hoy aquí en Geometry Dash Si ustedes recordarán en el especial Logramos pues superar unos niveles Pero he decidido reiniciarlo Como ven aquí la opción está nuevecita Y pues bueno, vamos a empezar Vamos a elegir nuestro cubito para empezar Quiero el de la carita Y un azul superior, si muy bien Tenemos todo igual Y pues bueno, vamos a empezar con el primer nivel El desafío de hoy es terminar estas dos con las tres estrellas Y vamos a darle Muy bien La verdad es que me acuerdo que Me acuerdo muy bien de esto Siendo que llevo ya Muchísimo tiempo Sin practicarlo Quien sabe si todavía me puedo pasar niveles difíciles Pero bueno, pues como dije El reto de hoy es este También para darles un aviso Si ustedes recordarán en el video anterior O si lo vieron Anuncié que grabaremos Primal Carnage Bueno, como ustedes sabrán Grabo en móvil O en iPad o tablet Para mayor facilidad de subir videos Con más fluidez Y el hecho de tener que grabar ese juego El Primal Carnage Oh, no puede ser Es Pues más complicado subirlo Y pero lo bueno Es que si lo subimos Ahí sí podríamos tener más acceso a la edición Pero bueno, voy a callarme Porque si ustedes recuerdan Me ha funcionado muy bien Esa técnica durante Mucho tiempo En color switch Y vamos a darle callados Bueno Ahora sí ¡Suscríbete! 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 ¡Jujú! Primer Rivel completado Y tenemos Stereo Madness La carita Las tres estrellas, claro Y Vamos por la carita Estrenarla Muy bien Eh Veo estas cosas de atrás Se pueden reventar Es divertido Vamos a Back on track A completarlo ¡Suscríbete! La música está padre Oh A ver Si se fijan va el cubito mucho al ritmo de la música A ver Vi antes que la plataforma es amarilla te hace saltar Por lo que haber caído ahí se vio como una trampa Y pues bueno se puede ver que se apoyan unas partes Y es una trampa en otras Me gusta la música Siendo que yo tengo preferencia de otros géneros Me gusta esta No la moneda Oh chetos A ver Muy bien No Voy a volver a callarme Porque si ustedes vieron pues pude pasar el nivel Y ya se me está haciendo costumbre callarme en juegos más complicados Aunque siendo honesto Color Switch se me hace mucho más difícil Pero bueno el punto es que voy a mantenerme callado Para poder pasar el nivel No 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 puede ser 82% Que sorprendente Para los que se pregunten Como es que pude hacer el 83% O avanzar más Siendo que es una de mis primeras veces Es muy simple Chequen el cuarto video de este canal Y van a enterarse El por qué No puede ser así de noob no ¿Qué? Exijo una explicación ¡Gracias! ¡Gracias! Me arrepiento de haber dicho lo que dije De que Color Switch es más difícil Más en cuenta Que Color Switch es fácil En sus primeros 10 niveles De cada Modo de juego Esto es el colmo Porque los primeros niveles De este juego Son muy difíciles Y ya cuando vas por el 10 11 Este juego te colma Te Te jala de las greñas Así que no No quiero ni imaginar Como va a ser Cuando tenga que Superar en el canal Un nivel Me han dicho que son Demoníacos Los más difíciles Y si los he visto Aquí vamos Esta es la parte fácil Últimamente estoy teniendo Problemas de sonido Para grabar Pero es porque El dispositivo que utilizo Necesito usarla En los lados Izquierdo y derecho Del móvil Para poder grabar Y atravieso la mano Muchas veces Y por eso Se presentan problemas Muy bien La tercera moneda Aquí ya no podemos perder O podemos Pero no debemos Me veré muy tonto Perdiendo Eso es Y back on track Nuevo icono Coins Nuevo icono Ese me gusta mucho Vamos a probar El nuevo icono Está padre Uh Podemos elegirle un nombre Quiero que se llame Y no Espacio No se puede espacio Bueno Al Va Dada por alta Vamos a buscar Un nivel Eh Anteriormente había Trabajado en un nivel Que De hecho fue hecho En honor al canal Yo lo hice Vamos a ver Donde Donde lo dejé Si es que todavía está Según yo sí Hermanos Aplicar filtros Si Oh Si está Mi nombre anterior Era este De espino Alfa Y Y pues bueno Vamos a Dejar el video Hasta aquí Solo quería guardar El video Este Vamos a guardarlo Eh Para los que quieran Guardarlo 890 La contraseña Y tenemos El nivel aquí Dos ¿Cómo que? ¿Cómo que dos? Ah no Los dinos hermanos Muy bien Veamos si se guardó Aquí en Save Eso es Pues bueno Hasta aquí el video De De Geometry Dash Segundo video Ya Ya estaba emocionado Por grabar Esta Este bonito juego En el canal Espero que te haya gustado El video No olvides dejarme Like Y Tampoco olvides Suscribirte Si quieres seguir viendo Estos contenidos También puedes compartirlo Con tus amigos Si es que crees Que les gusta Y Comenta Repito Que otra cosa quieres Que juguemos Aquí en mi canal Yo soy EspinoAlpha Ay es que no lo puedo aguantar Yo soy EspinoAlpha Estos son los dinos hermanos Y nos vemos Hasta la próxima